Mejor Película Animada Luego de haber sido supuestamente rechazado por los estudios de Hollywood, Guillermo del Toro recibió el apoyo de Netflix para terminar su proyecto Soñado, y ahora este es reconocido por el círculo de críticos de cine de Atlanta, con el premio a Mejor Película Animada. A través de la cuenta oficial de la película, el cineasta lo celebró posteando un mensaje especial, expresando que era un honor recibir este reconocimiento. De acuerdo con algunos medios, otros premios otorgados por los críticos fueron el de Mejor Película para Todo en Todas Partes al mismo tiempo, misma cinta que ganó el premio a Mejor Actor de Reparto y Mejor Director. Algunas de las otras sorpresas fueron la Mejor Banda Sonora para Michael Giacchino por Batman, y Mejores Acrobacias para Top Gun Maverick. Pinocho de Guillermo del Toro es un largometraje en stop motion que fue realizado en México y Estados Unidos, con un elenco de estrellas y una historia que le da la vuelta al mensaje de la novela original de Carlo Collodi. El mensaje de esta historia, tanto el libro como la cinta animada de 1940, es que los niños deben aprender a ser obedientes, pero del toro exalta la desobediencia en un contexto donde ser obediente era una regla. La versión de Guillermo se caracteriza por ser una obra original, con una visión personal, pues la trama de Pinocho está conectada de alguna forma con otras dos películas del cineasta mexicano, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, ya que en ambas producciones se retrata el impacto que tiene la guerra en la infancia. En las dos primeras se trataba de la Guerra Civil Española, mientras que en Pinocho se puede ver la Italia de Mussolini, por lo que las historias ocurrirían aproximadamente en la misma época. Finalmente, y por si fuera poco, la nueva película de Guillermo del Toro recibió este lunes 12 de diciembre tres nominaciones para Los Globos de Oro. 2023, a Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora. ¿Y tú ya viste la nueva versión de Pinocho? ¿Qué te pareció? Escríbelo en los comentarios.